Llegar sí puede ser un golpe de suerte, pero mantenerte es un golpe de trabajo. ¿Cómo es la vida de una actriz? Nuestro destino es andar del tingo al tango, entonces tiene esa persona que entenderlo. Hay personas, sobre todo las nuevas generaciones, que quizás quieran salir en la tele no por vocación, sino por moda. Si no tienes pasión, paciencia y disciplina, no te dediques a esta carrera. La fama podría ser cuando los picos arriba, pero el prestigio es cuando te quedas en medio. El hecho de estar conectada con la vida real y no crearte pajaritos en la cabeza y no pensar que eres la estrella del momento, yo creo que eso te ayuda mucho. Pero a ver, Alfredo, ni actúa ni es político. Con todo respeto a mi compañero que no me lo encuentra en la calle porque me madrea. ¿Y Luis Miguel, por qué te lo inventaron? Que Luis Miguel podría andar con cualquiera, ¿no? Después del cáncer, Patricia, te cambió la vida. Bueno, me cambiaron las tetas, que eso fue bien bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y hoy se va a poner bueno porque esta charla, esta conversación de cara a cara va a ser de cara a cara a tres mujeres, tres mujeres queridas, tres mujeres grandiosas, tres mujeres reconocidas, tres mujeres independientes, poderosas, fuertes, libres, emocionalmente hablando. Ah, sí, claro, y económicamente hablando mucho más. Hoy está conmigo cara a cara en el podcast la primera actriz, directora, productora de cine, teatro, televisión, con una gran trayectoria, que ha escrito un libro maravilloso también, La Vuelta da muchas vidas. Ella es una mujer multipremiada, muy querida. Patricia Reyes Espíndola, ¡bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, señora, por estar con nosotros. También, por supuesto, nos acompaña hoy en el podcast una mujer, bueno, de características también incomparables. Ella es muy bella, tiene ya muchos años también dedicada al ambiente del entretenimiento, a las artes escénicas, en toda la extensión de la palabra, el cine, el teatro, la televisión. Es consentida y es una mujer muy bella también de los melodramas. Y bueno, su belleza es sin igual. Lourdes Munguía, bienvenida. Gracias, gracias, encantada de estar contigo. Qué bonitas, qué bonitas, oye, qué bárbara, Lourdes. Ahorita nos vas a contar todos los tips para no ser así tan bella, ¿eh? Ay, tú también me los pasas, ¿no? No, 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 tienes que, porque la estoy viendo yo aquí cara a cara. No saben qué piel es, Dios, o sea, ahorita nos van a compartir. Y otra mujer no menos bella también, que además ya ha estado conmigo aquí cara a cara en el podcast. Hicimos un podcast muy bueno, ella y yo solitas, cara a cara. Ella es actriz, es modelo, es también una mujer muy destacada en el cine, en el teatro, la televisión, como conductora también. Y me encanta tenerla, es guapísima también. Los caballeros la aman, la idolatran. Y las mujeres, pues sí, muchas la envidian también, ¿verdad? ¿Qué se le hace? Ella es muy bella, ella es la cubana. Aileen Mujica. Ay, gracias, Cora, gracias. Un placer volver a estar aquí contigo cara a cara. Igualmente, querida Aileen, gracias por estar con nosotros. A ver, es muy difícil tener cara a cara a tres mujeres con una trayectoria tan importante y de repente poder sintetizar en un solo podcast una conversación con cada una. Es difícil. Vamos a hacer algunas preguntas genéricas, otras parte de su historia y parte de lo que el público quiere saber y que por ahí me escribían cuando les dije que las iba a tener por acá. Vamos a empezar. A ver, ¿cómo es la vida de una actriz? ¿Quién me contesta primero? Pues mira, primero, si no tienes pasión, paciencia y disciplina, no te dediques a esta carrera. Porque para poder ser una actriz tienes que tener, ya después vemos si hay talento, si hay belleza, sí. Pero de entrada, pasión, paciencia y disciplina. Yo le llamo el PPD. ¿Pasión? Paciencia y disciplina. ¿Qué opinan, chicas? Que tiene toda la razón. Yo creo que muchas veces hay personas, sobre todo las nuevas generaciones, que quizás quieran salir en la tele no por vocación, sino por moda, porque quieren ser famosas. Pero no hay una vocación que viene de aquí adentro. Yo creo que hay una gran diferencia. Por ejemplo, yo tomo muy en serio mi carrera porque cuando yo decidí que quería ser actriz, fue a una edad muy temprana. Yo tenía ocho, nueve años. Estaba estudiando ballet y dije, sí, el ballet, qué lindo, pero yo quiero ser actriz. Y lo sentí en mis vísceras. Entonces tienes que tener una gran pasión visceral, que sea auténtica, genuina. La disciplina es básica. Yo creo que lo que dice la maestra tiene toda la razón. Si no tienes una disciplina, no vas a llegar a ningún lado. Porque esto es una carrera de levantarte temprano, de hacer las cosas bien, de tener mucha memoria, de aprenderte tus textos, de no fallar en los llamados. No porque te duela la cabeza vas a fallar el llamado, porque hay un equipo enorme esperando por ti. Entonces creo que tiene mucho que ver esa disciplina que habla la maestra, esa entrega, esa vocación. Y por supuesto, entender realmente que tú quieres estar aquí porque te gusta, no por imitar a los demás, ¿no? Y la paciencia, porque quien no tiene paciencia no llega. Y dicen que es una carrera de mucha resistencia, Lourdes, también. Es destino y suerte. Resistencia, claro, porque la carrera es como una gráfica de ataque cardíaco. O sea, de repente está así, de repente tiene unos picos hasta arriba, pum, hasta abajo. Y luego otra vez vuelve a estar estable. Pero yo pienso que la fama podría ser cuando los picos arriba, pero el prestigio es cuando te quedas en medio y te sostienes en esta carrera por mucho tiempo y la gente te reconoce y sigues ahí con eso. Mira, yo lo que digo es que es como la rueda de la fortuna. Una vez que ya te tocó subirte, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás acá. La cosa es que no te dejen sin el carrito, porque si te bajas el carrito para volver a hacer cola y te toque la rueda de la fortuna, está canija. Como decía María Félix, alguien va a venir, te va a empujar para subirsele al carrito. Sí. Para ir a otro lugar. No hay de otra. Mientras tú estés ahí, no importa. A veces se queda el carrito así y luego otra vez vuelve a agarrar y ahí vas. Maestra, justamente como lo decía ahorita Aileen, bien dicho, pues son más de 50 años de carrera, de profesión, de disciplina, de constancia, de estar prácticamente desde que tiene uso de razón. ¿Cuál les diría? No, que uso de razón. Yo tengo 70 años. Tiene 70. Va por 71, ¿verdad? Voy por 71. Ya cumplí 70. Tiene más energía que todas nosotras juntas. Y por eso le digo, prácticamente desde que tiene uso de razón. Vaya, está dedicada en esto. No, pues yo no empecé tan chiquita. Pues si tengo 53 de carrera y 70 de edad, pues empecé normal. Empecé a estudiar a los 15, pero como por 70 y pico empecé. Ay, Patricia, es que ya ves que hoy los chavos a los 18, 19 entran a una carrera, no saben ni qué están eligiendo y se cambian y otra y otra. Entonces dicen, espérame, es que todavía no tengo uso de razón y conciencia. Déjame agarrar. Y entonces luego ya se encamina. Pero bueno, fue por eso decir. Pero con esta gran trayectoria, ¿cuáles serían las características que debe tener una actriz? Una buena actriz. Pues mira, de verdad que si tú no tienes una entrega completa en esto, no hay manera. Eso no quiere decir que tienes que abandonar tu vida. Uno es igual, tienes pareja, tienes vida, tienes padres, tienes hermanos, o sea, uno es todo a la vez. Y yo lo que creo es que, luego nos confundimos, yo digo que la vida es como una naranja y hay gajos. Y debemos entender que la profesión solo es un gajo. No puedes creer que tu vida es toda la naranja, no. Una es cosa tu familia, otra tus hermanos, tus sobrinos, tus amores y la carrera. Cuando nada más te quieres clavar en una sola cosa, creo que ahí pierdes. Creo que es el equilibrio, ¿no? Pues una naranja lo que te da, ¿no? Cada cosa tiene su gajo y no hay que confundirlos y a algunos les echas chilito piquín y al otro le echas tantita salsita y otros te lo tomas naturalito. Pero cuando quieres revolver, ahí no. Cuando dices, toda mi vida es mi carrera, ¡ay, qué aburrido! No es cierto. No, no puede ser, no tiene sentido, ¿no? No, ni tampoco decir, digo, ya cualquier ser humano, cuando seas actriz, o sea, te dedicas a otra profesión, tampoco, incluso lo dicen los psicólogos, toda mi vida está puesta en mis hijos, todo es mis hijos. O sea, por ejemplo, la mamá, pues tampoco debe ser. Llega un momento que se casan los hijos y ella no sabe qué hacer, no, eso no puede ser. Fíjate, lo más importante es darle la importancia a cada asunto en el momento, ¿no? Tu familia creo que es la que te ubica en lo que realmente eres, un ser humano que está luchando aquí y allá. Eres una hija más de la familia y siempre te pone una realidad. Los amores se ubican, los amigos se ubican. Ay, no, perdón, a mí no me castigan. A mí no me han castigado. Tú eres privilegiada. A mí no me han castigado a los amores. Patricia los castigaba a ellos, ¿no? Pero fíjate, acabas de poner un punto bien importante, Lourdes. Tú eras, eras, no, eres una mujer hermosa. Muchas gracias. Y, a ver, ahorita que hablamos de las características de una buena actriz, que es una carrera de resistencia, que es una carrera también de renuncias. Yo veo que tú, por ejemplo, ahorita ya estás en el sexto piso y lo digo porque ni siquiera debes de sentirte muy orgullosa y de verte de 40 años. Debes ser hermosa. Me tocó escucharte decir que las parejas que has tenido te casaste una vez, ¿verdad? Me casé una vez, sí. Una vez. Estaba chiquita, yo tenía 19 años. No, muy chiquita, una niña. Estaba muy chiquita. Ahora pienso que estoy muy chiquita. Entonces yo pensé que ella era súper grande y yo tenía 19. Es que casi todas en esa generación se casaban muy jóvenes. Sí, es verdad. Pero me tocó escucharte decir, dije, ¿es en serio que un novio te dijo eso? A ver, mira, Lourdes, si dejas tu carrera, me caso, me caso contigo. Sí, claro que sí. Así me lo puso. Si dejas tu carrera, nos casamos. Dije, pues no voy a dejar mi carrera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada quien su vida, cada quien en su casa. Y continuamos un ratito la relación, pero no funcionó. Él tenía ya condicionado que yo me iba con él a vivir para sus hijos, porque era viudo, y dejar mi carrera. Y yo le dije no, pero por supuesto que no. ¿Cómo tú dejas de ser entonces licenciado? ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejas tu profesión? Claro. Hay gente que no toma como profesión ser actriz. Ah, estás en la artisteada. Y es ofensivo para mí. Cuando me decía él, me decía, ¿y cuándo vas a dejar la artisteada? Como si fuera como ir a un cabaret y estar allí. Esa es una entrega completa. Y es una profesión. Y bueno, no me entendía. No me entendía. ¿Qué tan difícil es encontrar el verdadero amor, a pesar de ser una mujer tan bella, que te veíamos como Playmate en las revistas, incluso en las portadas de Playboy? Llegaste a estar en algún momento, y luego a tus 45 años otra vez, y una mujer hermosa siendo actriz, porque de repente hay cierta etiqueta malamente, como lo decías ahorita, por parte de los hombres, sobre todo, de algunos hombres. Sí, es verdad. A veces piensan que una actriz no puede ser una mujer, una compañera, una mujer fiel, una mujer que puede estar con un solo hombre. Y yo soy una mujer de un solo hombre, pero pues no lo han entendido. Casi siempre me han tenido como desconfianza, porque los tiempos de las actrices son muy raros. O sea, de repente puedes estar ensayando a las 12 de la noche, una de la mañana, y ellos dicen, o sea, no me engañes, ¿de dónde estás? Estoy ensayando, ven por mí. No, no, no. No sé por qué me engañas de esta manera. No, o sea, realmente es la verdad. Tenemos tiempos muy raros. Sí. O sea, alguien podría pensar que vamos a estar en Monterrey, y luego en Torreón, y luego en Saltillo, y el día siguiente en Monclova, en Acuña y en Zacatecas. Dicen, ay, sí, ¿cómo no? Un día, el otro te vas al otro. Sí, ¿cómo no? Claro, pues que está todo pegadito, Zapado. Te me estás escondiendo. Pues es que así va el tour. O sea, tú podrías decir que renunciaste al amor verdadero a los hijos por esta carrera, por esta profesión, por ser actriz. Yo creo que fue un destino realmente, ¿no? Porque cuando yo, yo me acuerdo que andaba con una persona que llevábamos ya cinco años, y me dijo, era viudo, tenía tres hijos. Me dijo, si tú lo que quieres es tener un hijo, porque en ese entonces, ¿qué? En este momento, me voy de tu vida y te dejo libre. Y yo así de que, pues bueno, tú ya tienes tres o yo quiero uno, ¿no? Y hubieras dicho, espérate, la actriz soy yo, no tú. Pues sí, no, era, 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 era actor dramático. Ajá. Total, pues bueno, gracias a Dios terminamos. Porque imagina. ¿No se trata de que uno forja el destino por las decisiones que tomas? Sí, yo estaba de acuerdo. ¿Qué iba a decir? Porque yo creo que el destino, como le llamamos, no existe. Yo creo que uno forja ese destino por las decisiones que toma en la vida, porque al final de cuentas, de lo único que somos dueños en esta vida, es de las decisiones que tomamos. Pues hay hasta dichos, ¿no? Eres el arquitecto de tu propio destino. Pues mira, qué bueno que no estudié arquitectura, porque sí como que está muy duro que, igual, sí, no, no, está así como muy armado mi destino, pero estoy, soy feliz, me gusta mi vida sola, he aprendido a estar sola, vivo con mi mamá y mi hermana, y pues la pasamos bien, y pues bueno, el día que llegue el amor, pues tendré que hacer un espacio para él, pero pues, no lo veo muy claro. Pero fíjate, Lourdes, a pesar de todo, dices, no, no me cierro al amor, pero sin embargo, por encima de todo está tu carrera, como actriz, el hombre que llegue a tu vida, si estás dispuesta a hacer una relación de pareja, casarte, pero no por encima de tu carrera. Es que bueno, realmente es que no tenemos mucho tiempo para darles, pero trataría entonces que el tiempo que les diera sería de calidad, pero si no, no, la verdad es que nuestro destino es andar del tingo al tango, entonces tiene esa persona que entenderlo, y no, no estoy dispuesta a renunciar jamás a mi profesión, no. ¿Cuántos años son de carrera, Lourdes? Pues son como 47 ya. 47 años, es que también empezaste muy, 18 años, 17, 19, algo así, ¿no? Chiquita, sí, chiquita. Bueno, pues las oportunidades que tienes entonces son, pues, muy pequeñas, ¿no? Sí. Pero pues ya empiezas a hacer tus pininos, y empiezan a haber oportunidades importantes, y así vas. Siempre soñando, siempre soñando, yo siempre soñaba con algo más, que iba a venir algo grande para mí, y de repente llegó, llegó el otro, y el otro, y la otra oportunidad, hice las novelas que hice, las películas que hice, las obras de teatro, llegó Gabriel Varela a mi vida, y así empezamos. Eso es lo más bonito, creo yo, ¿no? Tener tantos años de carrera, como Patricia, que tiene más de 50 años de carrera, como tú en tu caso, que ya tienes 47, Aileen. No me saquen cuenta, Cora, por favor. A mí no me saquen cuenta. Los números, no, no, no se entran. Y estar vigente, estar en las tablas, ¿no? Eso es bien bonito. Mira, no es tan difícil llegar, como mantenerte. Claro. Porque de llegar a un golpe de suerte, dices una película, te sacaste el premio, y ya llegaste. No, hay que mantenerse, eso es lo que es complicado. Sí es. Llegar sí puede ser un golpe de suerte, pero mantenerte, es un golpe de trabajo. ¿Cómo se mantiene vigente una actriz, una buena actriz? ¿Cómo se mantiene? Siendo selectiva, estudiando todo el tiempo. No, hombre, viviendo todo el tiempo, gozando la vida como es, y si te cae la oportunidad, saber que es una buena oportunidad. Luego veo actrices que, ya estelarizaste una cosa, entonces te llaman para un papelito. Ay, no, yo ya me hago papelitos. Exacto. Exacto. Hay pierdes. O que no quiero salir de fea. No, o pierdes las que no quieren maquillar, de salir desmaquilladas. Mira, yo he sido, me hablabas de Zurita, he sido cuatro veces mamá de Zurita, y tengo mensajes donde para esta gira, mami, mamita linda, que te vaya muy bien. Cuatro veces he sido mamá de Zurita, él tiene 71, yo tengo 70. He sido mamá de unos que me han llevado hasta 10 años, porque nadie quería ser, por ejemplo, de Sergio Jiménez mamá. Estoy hablando del maleficio. Y cuando me lo dan a mí, me llevan con el señor Alonso y me dicen, oye, te voy a decir la verdad, nadie quiere hacer este papel, porque es mamá de Sergio Jiménez, yo era chavitita. Vamos a hablar con la autora, a ver si se puede, pero estás chavísima. Ya había dicho que no, la señora Pellicer, y alguien más, que también otra actriz, que no quisieron. Yo estaba tan joven que dije, mamá del señor Alonso, si quieres. A mí me da igual. Exactamente. A mí que me paguen, yo quiero chamba. Mira, ni siquiera es el dinero, yo nunca he trabajado por dinero, nunca me ha faltado, pero no es que piense que el dinero, no, yo lo que quería era trabajar con el señor Alonso, estar ahí. A la hora que me dicen, vamos a hablarle a la escritora, y yo no conocí a la escritora, y ella conocía el cine. Yo entré tarde a la televisión, yo entré 10 años después. Yo realmente soy un producto del cine, y lo que más he hecho es cine. Sí, a lo mejor he hecho unas 30 novelas o así, pero películas, no sé, llevo 70, y cortos 20, no sé. Yo soy gente de cine, y el teatro que me encanta, por supuesto, he estado en la Compañía Nacional, he estado en la Compañía Veracruzana, he estado con el señor Varela en varias ocasiones. Que ahorita la vamos a invitar al podcast, Benito entre las Mujeres, ahorita la invitamos. Pero en realidad, yo soy extracto del cine. Entonces, cuando le hablan a Fernanda Villelli, que en paz descanse, ella era amante del cine. Entonces, cuando el señor Alonso le dice, oye, me está mandando aquí a Raisa, una niña, pero está muy chica, ¿cómo cree que va a ser mamá de esto? Pero a ver, ¿quién es? Le pregunta a la señora. Y dice, se llama Patricia Reyes Espíndola. Y ella, que sí me conocía del cine, dice, es una actriz de cine, tiene un Ariel en su casa, la vi en tal, en tal, en tal, en tal, lleva muchas películas. Pero está muy joven. Y ella dice, como ella es el bien y tú eres el mal, cuando van a la casa a verla y tú le vas a decir, Teodora, estás muy joven. Y Teodora te va a contestar, encontré la fuente de la juventud porque soy la bondad. Y ahí está. Así pude ser mamá del maestro, mamá de su herida, mamá de quien me pusieran. Y ya de ahí, yo nunca he sido joven en la televisión. La gente cree que tengo 108 años. Yo les digo, de veras, nomás tengo 70. Pero como he sido mamá de tantos grandes, porque ahora tengo mi pelo canoso, pero a mí me han pintado el pelo de canas desde que tengo 30 años. Me han pintado arrugas. Toda la vida me hacían así, pero no tienen. Me han pintado arrugas. Pues ahora les digo, se tardan menos. Para 70 años, tampoco estoy arrugada. me voy a decir algo. Yo la tengo aquí cara a cara. ¿70 cuáles? No, ¿de dónde, Patricia? Por favor. O sea, no. ¿Sí o no? Sí, no, bueno. No, y aparte, no solamente físicamente, la energía que tiene. La energía. No para. Y mira, sí, cara a cara, te digo, en mi vida me he restirado, ¿eh? Háganle un close up, señor, para que vea, o sea, para que vea el público, mira. Nunca me he restirado. No, tiene una piel divina. Yo me hago una cosa que se llama, curiosamente, de lo que te platicaba esa persona que se llamaba Teodora. Yo me hago una cosa que se llama pócima de Teodora. Ay, pasa la lámina. Y es lo único que uso, es lo único que uso. ¿Cuáles son los ingredientes? Sí, que lleva. Y mira, la verdad, la verdad, estás en Facebook, pero la gente me lo pide a mí y yo puse ahí una página y la chica que trabaja conmigo, pues lo que se encarga. Pero no uso nada más que eso y una crema barata, es todo lo que uso. ¿Desde siempre? Bueno, desde que me dio cáncer en el 2011. Porque dije, híjole, me va a caer el viejazo. Entonces, pues gastaba en cremas, empecé a ver todo lo que tenían las cremas. Dije, no, yo no puedo gastar siete mil pesos en una crema. Entonces, empecé a ver lo que tenían y lo mandé a comprar a la farmacia y yo me hago mis mezclas y le pongo para que sea pócima y de Teodora. Le pongo muchos cuartos, algunos que me ha regalado, nuestra amiga Misada. Ay, le mandamos saludos a la güera que se quedó corta con lo que me dijo de Patricia Reyes y los pongo a serenar en la luna llena. Y eso es lo único que pongo. ¿Pero qué le pones a la crema, Pati? Yo te lo paso ahorita la de esta, pero no es nada más la función, yo creo que es el cariño con lo que lo hago y le hablo al botecito en la luna y mira, este último que hice ya que se me acabó fue en la luna, es azul o rojo, o qué sé qué era. Entonces yo lo toco y le digo, por favor, a quien lo use, que así soy medio burjilla, este, por favor, que se acaben las arrugas, que les caiga muy bien a su piel. Entonces por eso se llama pócima y le puse Teodora por el personaje que te estaba platicando la señora. Ya, no, yo creo que sí funciona. A las plantas las riegan, les hablas y florecen, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí, debe ser, por eso yo doy la receta, digo, pero quién sabe si te salga chula como a mí. Pero yo creo que también vivir, como decías ahorita, ¿no, Patricia? Vive, vive la vida. Yo creo que eres una mujer muy divertida que vive, que la gente decía, se me hace que es bien seria o que tiene el carácter bien fuerte. La gente se hace muchas, este, luego deducciones, ideas, este, Y supone muchas cosas de, y sobre todo de una personalidad, de una figura pública que no conoce y que no trata. pero de verdad yo no sé por qué creen, soy seria muchacha. No, hombre, no, es la más divertida del grupo. No, a mí me la ha platicado la güera. Nunca en mi vida he sido una persona seria y luego solo les preguntan, yo no sé por qué piensan que las señoras a los 70 años ya no tenemos una vida sexual. Entonces yo digo, bueno, ok, a lo mejor no es como antes, pero pues por lo menos como enana una vez a la semana. O ya si estás muy cansada y te agarró la gripa, pues como marqués una vez al mes. Pero, pero, oigan, no, chicos, que no se pase más de eso. De repente oigo que dicen, ¿tú crees el cómo? Si tienes 60, 50. No, 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 ponte las pilas, la vida también necesita del amor, del cariño, de todo, ¿no? Claro. Todo lo que no se usa se muere. Por eso digo yo. Tengo que buscarme por lo menos un amante, ¿no? Ya, ¡Aveluya! Aquí va a haber muchos apuntados. Esa es otra, que yo siempre he querido ser la amante eterna. Eso está padre. Por eso dices, no me casé jamás. Nunca, pero tengo 30 años de relación. Con la misma persona. No más 30, con la misma persona. López Tarso me decía que, dice, no, a mí sabe que me funciona. Me acuerdo que me contó porque él era muy feliz. Ella vive allá, yo vivo acá y ahí nos visitamos los fines de semana. ¿Sí? No sé, algo me contó. Sí, es una fórmula ideal. Era yo una persona divinísima a su novia. Sí, dice ella. De un tequila muy bueno. Sí. Bueno, yo no bebo, pero era tequila. Yo sé, herradura. La fórmula perfecta. Bueno, pues ya nos dio varios tips ahí a Patricia Reyes Espíndola, ¿verdad? ¿La actriz nace o se hace? Ah, caray. Bueno, en mi caso, yo creo que yo, desde que estaba en el vientre de mi mamá, tenía esa sensibilidad. Yo sabía, como te dije, ¿no? Cuando yo tenía muy poca edad, tenía 8, 9 años, cuando empecé en el ballet a los 8 años y a mí siempre me gustó el arte. Mi mamá me llevaba al ballet, me llevaba a la ópera, me llevaba a museos. Entonces, esa sensibilidad de alguna manera quizás se me desarrolló, pero lo tenía en el ADN, ¿no? Yo creo que esa información genética también tiene mucho que ver. Mi familia viene de una sensibilidad, no son artistas, pero tienen una sensibilidad. Mi madre es crítica de artes escénicas y era como que mi vida era entre el mar y el teatro y el arte, ¿no? Entonces, amo el mar, amo el arte y yo creo que yo nací artista, pero también lo importante es que tuve la conciencia de darme cuenta que eso es lo que me apasionaba. Mucha gente a lo mejor lo tiene, tiene esa sensibilidad, pero no tiene la conciencia de que es sensible y pasa por la vida y no se da cuenta, entonces, pero yo tengo la virtud y la bendición de poder hacer lo que más me apasiona. Eso, es un privilegio, ¿no? Yo creo las dos cosas, ¿eh? Sí. Que nace y también hay unos que se hacen, tienen vocación y no nacieron, pero tienen vocación y con otra vez el PPD se puede hacer. No creo que todos los que somos actores nacimos. Claro. Yo en mi caso también siento que siempre tuve eso, pero yo que tengo escuelas y trato muchísimos muchachos, tengo cuatro escuelas y veo muchísimos muchachos, hay unos que no nacen actores, pero que el estudio, el esfuerzo y la vocación los hace. Pero cuando tienes una vocación ¿no naces con esa vocación? No, muchos la descubren tarde, muchos nunca han ido al teatro, unos vienen a lo mejor de pueblos pequeños y la primera vez que van al teatro hacen así y dicen ¡ay! Esto me encanta y entonces empiezan a averiguar. Claro. O sea, no necesariamente creo que que el doctor nace doctor y la otra, vas encontrando tu vida, hay algunos que creemos que si nacemos para eso. Y te vas preparando. Yo hacía drama, de repente yo desde chiquita de repente le hacía un truco a la muchacha de la casa y llegaba, tocaba la puerta y me tiraba, me ponía catsup en la boca y salía un chorro así de sangre, pero una muchacha que tenía en mi casa le dio un ataque epiléptico y le dije no, no, nada más era de mentiritas que no sé qué, no me robaron mi bicicleta, estoy bien, mira, este es catsup. No, ya se me estaba muriendo la pobre muchacha. Mi mamá no estaba, bueno, así ese tipo de cosas hacía yo mucho de engañar a la muchacha o de engañar a mi mamá. Un día actué tan bien, estaba bien chiquita, mi abuelita me echó alcohol, pero el vestido azul se me despintó en el estómago y me pintó todo azul y entonces cuando me subieron el vestido dijeron esta mujer se está muriendo. Llamaron a la cruz, pero yo me asusté tanto que ya habían llamado a la cruz roja que dije a mejor no digo que era de broma porque me van a matar y fui hasta la cruz y todo y no, lo que tiene es pintura de su vestido, la niña está bien y todo. Me dieron mi paletita y ya me subí como si nada y después de mucho tiempo le confesé a mi mamá y si no te hubiera matado, ¿cómo se te ocurre? Ay, no, no, no. Pero fíjate, siempre dicen, fíjate a qué juegan tus hijos porque en eso te tona luego ya en su pasión de adultos y pues jugabas a eso desde niña. Siempre, siempre hacía como travesuras de eso. Desde chiquita. ¿Qué tanto les cambió la vida? Mucha gente dice está padre, es mi vocación, es mi profesión, vivo de ello, no me importa el dinero, lo que me importa es el trabajo, tal, pero la verdad es que ser una figura pública trae consigo muchas cosas encima, muchas cosas a veces muy difíciles, trae a veces mucha soledad también. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido o ha resultado para ustedes ser mediáticamente figuras públicas aunado a que esto conlleva a su profesión? Mira, yo nunca me he creído que soy una figura pública. Yo creo que esta profesión es como como un oficio. Cuando me dicen es que yo como actriz soy tan sensible, uy, mi carpintero es más sensible que tú y es carpintero y tiene un oficio. Yo creo que este es un trabajo como cualquier otro que si lo haces como con pasión pues sí, te sale como lo que es, ¿no? Yo creo que donde tiene uno que tener cuidados es en conservar tu vida privada. Eso. Porque eso es lo importante. Claro, yo he sido muy feliz porque mi vida privada ha sido privada siempre y mi vida pública es solo el trabajo. Pero a mis redes yo no me dedico más que al trabajo. Pero no te tienes que mantener luego así como en una caja porque no es tan fácil. O sea, no es lo mismo que yo vaya al súper para que vaya Patricia Reyes Espíndola y Lynn Mujica o Lorde Munguillado, ¿no? O mi hermana que no sale en ningún medio o lo que sea. O sea, tienes que ir. A ver, si no quieres que te hagan con tu pareja pues vas sola y al cine casi no vas. No sé, o sea. Yo me retrato con el perico que pasa y me dice foto y le digo, claro. Y a mí cuando me dicen ¿cómo es tu vida común y corriente? Voy al súper, voy a las tiendas, compro cosas, que me retrato con la gente. Que me retrato con la gente, sí, con quien me pide. ¿Qué pasa? Yo voy mucho a San Miguel Allende, Guanajuato. Entonces, en San Miguel no salgo y me dicen oye, eres re temala anfitrón, no sales nunca de tu casa, los anfitriones llevan, le digo, a ver, yo vengo aquí a descansar, yo estoy todo el día en la calle viéndome, en San Miguel no salgo. Mis vecinos, que la mayoría son extranjeros y me gusta cocinar y entonces tengo una filipina con mi nombre y banderita y todo, pensaban que era chef. Ay, qué tal. Y entonces, ¿sabes chef? Oh, sí, soy chef. Sin problema y no salgo, pero no salgo porque voy justo a descansar. Pero si yo ahorita salgo y se paran 10 y quieren una foto, yo me retrato con los 10 y me da mucho gusto porque sería horrible tener 53 años de carrera y que pasara si nadie te dijera buenos días, señora, o tómese una foto. Eso sí sería diferente. Creo que algo está pasando. Sí, claro, es un buen síntoma de que hacemos las cosas bien. Exactamente. Tiene mucho cariño la gente. Sí. Mucha gente. Yo creo que el mantener una vida normal, como un ser humano normal, yo también como Pati, yo voy a dejar a mis hijos a la escuela, yo voy al supermercado, yo cocino, yo vivo en Miami y no tengo una persona que me ayude todos los días en mi casa. Yo soy ama de casa también. entonces el hecho de estar conectada con la vida real y no crearte pajaritos en la cabeza y no pensar que eres la estrella del momento, yo creo que eso te ayuda mucho. Esta conexión con tu ser, con tu familia, yo, para mí, mi familia es lo más importante en mi vida. Mis hijos y toda mi familia, mi mamá, mis tíos, mis primos, yo necesito ese calor familiar para, porque si no, imagínate, imagínate, con el primer éxito de la novela y te la crees, yo creo que las personas que llegan lejos, que son talentosas y no se la creen y mantienen la humildad son las que hay que aplaudir. Como la maestra, por ejemplo, un Humberto Zurita, que son personas que la humildad, dan clases de humildad al resto de todos los que venimos detrás. Cada tira, eres famosa, no, no, famosa el refresco de cola que se anuncia en todos lados, ya sabes cuál, para no decir marcas, pero los demás somos conocidos, conocidos de algunos, porque hay otros que tampoco ven la televisión y tampoco saben, o sea, conocidos de algunos. Ok, pero el precio, por ejemplo, el precio que se paga por ser famosa, que de repente te inventan muchas cosas, o sea, a ti te han llegado a inventar romances con el Buki, con Luis Miguel, con Fernando Canguerotti, con ya ver, o sea, son inventos chula, son inventos, que me la dan buena, que me la dan buena. Si son inventos, o son pequeñas realidades, o son deslizas. Pequeñas, o sea, no, no, pequeños espacios. Con mi hermano me hicieron un paparazzi que andaba con un hombre menor que yo, y que había pagado la cuenta, pues era cumpleaños de mi hermano, lo invité a comer, mi hermano está guapetón, Antonín un día, Antonín en las redes, y pues ya todo el paparazzi, todo y yo, es mi hermano, imagínate, y un día le di el pésame a un compañero, Manuel Zabal, ¿no? Manuel Zabal. Manuel Zabal. Le di el pésame y nos quedábamos abrazados un rato, pum, pum, paparazzi, ya, andaba con él, que era un lord. Y se había muerto su papá. Se había muerto su papá. Y a Luis Miguel, ¿por qué te lo inventaron? Pues que a Luis Miguel podría andar con cualquiera, ¿no? No, con cualquiera, no, con cualquiera. Contigo podía haberlo. Luis me, pues mira, que me lo hagan cuenta, ¿verdad? Pero sí, no, ¿fue verdad o no? No, porque es que a Luis Miguel le gustaban de repente las mujeres un poquito más grandes y así. Por lo general, ¿no? ahí se maneja. Yo que me voy tapando con esa nota, dije, ahí le voy a preguntar a Lore, y no lo dudé ni un segundo, pues a ver, es bello. Pues en Wikipedia estoy casada con un tal no sé qué, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero en Wikipedia estoy casada con un hombre que tengo una relación. Bueno, es que luego escribe la gente ahí, Sí, le ponen, ya ahorita no se crean de nada, pero no, entonces ninguna, a ver, ni Changerotti. No, Changerotti no. Cero. Compañero, cero, cero. Luis Miguel. Cero. El Buki. Tampoco. Que con la película, que ahí había una relación. Pues bueno, sí, se hizo como que el rumor, estábamos haciendo la película de cómo fui a enamorarme de ti. Teníamos escenas de beso y nos veían de la mano en Guanajuato. Estábamos grabando, filmando la película. Es que es alto de repente el precio que pague, sobre todo más la mujer actriz que el hombre, porque creo que a la mujer a veces le cuesta un poco más hacer más cosas para mostrar su talento que a los hombres. Entonces el precio este de la fama, que luego te inventen cosas. Bueno, será lógico que siempre te inventen, porque hay cosas buenas que parecen malas. Y cosas malas que son muy buenas. Que parecen muy buenas. Que salen muy buenas. ¿Cuál es la mentira más grande que se ha dicho sobre tu persona? Que dices, no, se volaron la barra. Esto de veras se pasaron. Bueno, han sido cosas así como muy dolorosas. Un día llegué a un salón de belleza y dije, ay, bueno, porque estaban hablando de una compañera. Y yo, ay, qué horror. Las cosas que se dieron de mí, silencio total. Y yo, pues, ¿qué se dice de mí? Que tuviste un hijo mal y que lo escondes. Y yo, te juro que sí me dolió, porque no es cierto, jamás he tenido un hijo. No tengo hijos. ¿Y que hayas inventado eso? No, sí. No, dije, no, que ya se volaron la barra. Pero sí creo que son las cosas más desagradables, ¿no? De lo más fuerte. De lo más fuerte. Aileen, de ti, de lo más fuerte que se haya dicho que dices, no, de plano se pasaron, o sea, ni tantito hay de verdad en esta mentirota. Se han dicho tantas cosas que ya me cubré, ya pasé el curso completo, me gradué y no me afecta nada. La verdad, lo borro para no meter la información al disco duro. Creo que una vez dijeron que yo había abandonado a mi hijo y la situación era completamente diferente, era porque yo no podía sacarlo de Cuba, él estaba allá, los niños no podían antes salir de Cuba y tuve que llegar a otros niveles para pedir autorización. Jamás abandonaría un hijo yo, o sea, yo creo que lo que más... Es una madre fenomenal. Lo que más disfruto en esta vida es ser mamá, o sea, mis hijos son mi vida entera, ¿no? Pero ya aprendí, me afectaba mucho al principio, pero ya aprendí, pero un hijo no me lo toca a nadie. Y yo decía, yo mato, ¿por qué? Pero ahora, ¿qué hablen? O sea, los que están mal son ellos. Yo sé quién soy y yo sé lo que le he dado a mis hijos. Yo vivo para ellos y por ellos, ¿no? Entonces, ya no me afecta. Ya, para nada. Y Patricia Reyes Espindo, la maestra. Lo más importante que has hecho con la plataforma pues que te da estar en esta industria como actriz, era una personalidad pues también influyente, admirada, respetada en esta carrera y pues icónica, se puede decir, y maestra de grandes talentos. Te agradezco, te agradezco que digas, pero yo nomás me siento una actriz que ha trabajado mucho, una buena maestra, porque sí soy una buena maestra, las escuelas están y salen buenos actores, pero yo la verdad es que nunca crees que me he creído nada. Igual, si me va muy bien, digo, qué padre, y si eso no funcionó, pues no funcionó. Claro. Next. Claro. Y pues, como es la vida misma, dejar que vaya. Y fíjate que, de verdad, en todos estos años yo no te puedo decir qué barbaridad lo que dijeron de mí. Pues no. Y será que también leo poco la prensa. Claro. La prensa de... Yo, fíjate cómo hago, si estreno, nomás checo, se cubrió bien. Ahora, ¿qué dijeron? Claro. ¿Quién sabe? Yo veo que se cubrió bien, cuántos medios fueron, qué fue lo que estuvo, pero así estar leyendo, en todo estaba fatal, en la obra, porque, ay, no, a lo mejor esa no me salió, no me tienen que salir todas. Claro. Pero pues, next. Y a lo mejor es la percepción de una persona, no quiero decir que sea la verdad. Y que sea la realidad. Solo una opinión. Pero digamos, lo más importante que ha hecho Patricia Reyes Espíndola con esta plataforma que le da la fama, la popularidad, la ser influyente, digamos que yo creo que es trascender y enseñar a los demás. Pudiera ser. Mira, yo creo en la reencarnación. Ya sé que es otro tema y me invitaras un día a hablar. Ay, sí, y además nos va muy bien con esos programas. Bueno, yo creo firmemente en la reencarnación. Y yo sí estoy segura que yo nací para enseñar, para enseñar esto de la actuación. Tuve la oportunidad de estar en India pues casi nueve meses y un señor ahí me dijo que si me podía leer los huesos y yo le dije que no traía dinero. Y entonces me dijo, no, por unos cigarros. Regálame tres cigarros, te los doy. Y me empezó a tocar los huesos. Y me dijo, eres artista. Yo llevaba diez años de actriz. O sea, que fíjate de cuánto estoy hablando. Y le dije, sí, soy pintora. Y dice, deja la carrera de la pintura. No tienes camino por ahí. Tú tienes que ser actriz. Yo llevaba ya diez años de carrera. Y me dijo, y tu obligación es enseñar. Yo doy clases desde que tengo 21 años. Por eso después abrí las escuelas, porque tenía 21 años cuando empecé a dar clases. Y yo ya tenía tiempo dando clases. Me dijo, porque tú fuiste aquí en India una actriz importantísima. Fuiste la primera mujer que dejaron actuar, porque eran puros hombres. Dice, tú fuiste la primera actriz mujer en este país. Y fuiste una actriz muy importante. Y tu obligación en esta vida que te permiten regresar es enseñar a actuar y dedicarte a actuar. Por favor, deja la pintura. Yo en mi vida he agarrado un pincel. Bueno, con trabajo es para hacerme la rayita al ojo. ¿Cómo te quedaste ahí? Exacto. ¿Cómo te quedaste, Pati? Helada. Helada. Y yo decía, bueno, ya tengo diez años de carrera. Tengo nueve años de dar clases. Y fue cuando decidí poner las escuelas. Dije, ahí sí, si hay algo que te está marcando y diciendo y está. Claro. Y además me decía, es algo que a ti te va a salir de manera natural. Yo no estudié para ser maestra. Y daba clases cuando yo estaba estudiando. Lo que me enseñaban, lo pasaba. Y luego me daba cuenta que sabía cosas que no sabía de dónde sabía. Y las sé. Y es lo más bonito, Pati. Creo que es la forma más bella de trascender en la vida. Claro. Dándote a los demás. Qué bonito. Y la amistad para mí es algo importantísimo. Mi familia, que la adoro. Yo no tuve hijos, pero tengo una hermana que amo. Y que uno de sus hijos se lo mandé a hacer porque yo no tenía tiempo. Y es como mi hijo, que es mi socio en las escuelas. Se llamaba Luis, licenciado. ¿Cómo se lo mandé a hacer? Sí, porque como yo no podía, ese desde que nació, dije, este es como mío, eh? Ah, y por eso lo mandé a hacer. Y fui su madrina, soy su madrina y es mi socio en las escuelas. Con el que he logrado crecer y las escuelas son de mi hermana de líneas. Guau. Antes, siendo productora, antes Patricia no le dijo, era huesero, verdad? En la India. Antes no le dijo, mi hijo, cuánto ganas aquí? Yo te llevo a México, ponemos allá, no? A punto, eh? Es que maravilloso. Peligroso, pero sí. Cómo hay gente que sí nace con esos dones, no? Sí. O sea, con sí. Y me lo han dicho o en otros lados, en otras ocasiones, otras personas. Guau. De repente en el talón me dicen, tú has tenido muchas vidas y en una fuiste actriz. Y en esta también. O sea, no es la primera. Bueno, después de esa, varias veces me lo han dicho. A mí me gusta mucho todo lo esotérico. Ay, si hay que hacer un programa de eso. Por eso te llevas con mis hadas. Nos va muy bien con esos programas de las días pasadas. Pues un día me invitas y te cuento todo desde Aloy cómo estaba vestido. Órale, vaya a ver, ya dijo, vamos a hacer un programa de eso. Y a una especialista, Lourdes Muguiá, ¿qué ha sido lo más importante que has hecho con la plataforma que te da? Pues la fama, la popularidad de esta carrera. Pues aparte de ser feliz por hacer lo que me gusta, es pues proyectar a la gente, a lo mejor darle un consejo, a lo mejor darle pues una experiencia mía para que ellos no caigan en algún error que yo he caído. Es compartir la vida con la gente que me sigue. Es lo que les doy, lo que tengo, lo que soy. Los valores, los valores de la familia es lo más importante. El amor, el amor que tengo a mi familia también se los muestro para que ellos también vean que es muy importante la familia, ¿no? Los principios, mi vida pues es limpia, soy una buena mujer, no soy reventada, soy muy de casa. Eso es lo que les doy, un ejemplo, un ejemplo de disciplina también. Y pues bueno, fíjate que tengo ahora que decía Patty, que tenía un sobrino que era como su hijo, yo tengo un sobrino que es como mi hijo, que es Giovanni y es actor. Giovanni Munguía nada más que es actor en Estados Unidos. Y pues enseñarle a él también, desde chico lo llevaba a las obras de teatro, un día se enamoró de la profesión, y ahora está haciendo, pues siempre trato de ayudar a la gente que tengo en la derecha y a la izquierda. Y lo reflejas, o sea, es congruente tus palabras con tu imagen y con tu esencia. Trato de ser mejor persona cada día y pues eso también se los aconsejo a todos. Y si al final es una responsabilidad siendo también una personalidad, no una persona pública. Aileen, ¿tú qué podrías decir? Lo más importante, ¿qué haces con esa plataforma que te da la fama? ¿Qué hago con la plataforma que me da la fama? Pues al influir también en más personas, al ser una figura reconocida, y ya también con una buena cantidad de años de trayectoria, y como imagen en el cine, televisión, en la obra conductora también. Pues vivir, que es básicamente a lo que vinimos, y tener cada vez más conciencia de lo que hago. Igual que Lourdes, yo estoy ahorita en un camino muy espiritual, quiero ser una persona más evolucionada, quiero tratar de ayudar a la gente que no puede salir, por ejemplo, la ansiedad y la falta de conciencia, que hay muchos problemas mentales en este momento. Y yo lo que, por ejemplo, ayudo mucho con pláticas, a mí me encanta hablar del tema, y lo tengo en la familia, tengo una hermana que está tratando de salir embarazada hace mucho tiempo, y le da como ansiedad, y me encanta platicar con ella y ayudar a la gente, porque si seguimos como estamos, yo creo que el mundo va a ser una locura próximamente, porque de verdad que estamos perdiendo la cabeza. Cada vez más hay personas con enfermedades mentales. Entonces, yo lo que hago es vivir, disfrutar, y no quejarme. Yo creo que todo el tiempo nos estamos quejando, viviendo en el pasado familiar o en el futuro predecible, sin disfrutar el presente, y eso es un error. Entonces, yo eso, lo que me da la carrera, lo que me da estar viva, es disfrutar la vida, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿no? El vivir el aquí y el ahora. Exacto. Sí, no tienes que tener una enfermedad, a veces te vas en un accidente, y dejas de vivir. Señora Patricia Reyes Espíndoles, que hay preguntas del público, y luego de genéricas para las tres actrices que hoy tenemos acá en el podcast. Yo sé que, a ver, no es mito, creo que es irreal, ¿no? Le has dado asesoría a algunos políticos, este, también como para saber conducirse ante las cámaras, para saber hablar, para su imagen, incluso a uno muy reconocido acá en Monterrey, Nuevo León, este, y a varios. Esta es una profesión aparte, una tarea aparte, una misión aparte, punto y aparte. Sí, es una misión punto y aparte. También doy pláticas, sobre ventas. Tengo un curso que se llama Vender es Actuar. A mí me gustan mucho las ventas, y entonces también hago eso. Y yo tengo muchos años de hacer esto con políticos, no es novedad ahora que estoy. Yo empecé desde, con el licenciado Cedillo. Ya. Desde esa época, sí he tenido, pues. Y es como una clase, Patricia, o sea, a ver, así te vas a parar, así te vas a conducir ante la cámara, así vas a hablar, así te vas a vestir, o cómo, cómo aplica con los políticos, que es diferente con los actores. Mira, normalmente me llaman cuando, por ejemplo, vas a dar, vas a ir a una arenga. No voy a hablar de este estado, voy a hablar, por ejemplo, de Veracruz. Entonces, voy y dice, tengo tal arenga, tal día, tal no sé qué, no sé qué. Entonces, trabajo el, el discurso se los escriben, pero luego se los escriben, no como hablan. Le digo, no, a ver, quítale eso, ¿a poco hablar esto? Entonces, a irselos haciendo a como serían. Luego, a todo lo que es el lenguaje corporal. Claro. Y luego te he de decir que un día, hasta lloré en una arenga, le hablé, le hablé, estoy loca, ¿tú? ¿Tú crees que le creí todo? Hasta lloré yo en la arenga, de lo que yo había preparado, pues, de la imagen, y estaba yo atrás, y entonces cuando tenía que sonreír, yo hacía, y así cuando así, y así cuando así, voy haciendo como un lenguaje, ¿no? Con esta persona, por ejemplo, así trabajé, trabajé mucho tiempo así, y pues sí, me han seguido llamando, y cada vez que me invitan, pues, pues voy, porque es algo que me gusta hacer, a mí me gusta mucho la política, este, yo creo que hubiera sido una buena política, si me hubiera dedicado. ¿Te llegaron a ofrecer, a poscularte? Sí, muchas veces. ¿A qué? Muchas veces. ¿A qué cargo? Pues, a diputada, a senadora, este, sí, varias veces, y de tal partido. ¿Y por qué dijiste que no? Porque no es mi vocación, porque soy actriz, entonces yo decía, no, me voy a meter un, yo ahí de diputada, ¿qué tengo que hacer de diputada? Ay, pero es que nos vayamos cada cartel, bueno, vimos hasta Alfredo Adame postulado, y ya, por eso, ya no sabes ni qué onda, pero a ver, Alfredo ni actúa, ni es político, con todo respeto a mi compañero, que no me lo encuentre en la calle, porque me madrea, pero este, ¿Me hace la pasada de bicicleta? Hombre, me hace la bicicleta, pero, pues, dale unas clases. Pero no, pero no, nunca, nunca me interesó, pero sí, y he estado con políticos de muy, muy, muy buen nivel. O sea, que se va corriendo la voz, y dicen, o sea, a ver, si vale la pena. te digo, al principio, la verdad, a mí me llevó Televisa, nos llevaba a, éramos dos, el maestro, que te digo que fue su mamá, y él me empezó a llevar, y empezamos a ir, y empezamos a ir. Y luego pasaba que, pues claro, su mismo equipo me decían, dame el teléfono para quedar. Yo hablaba porque decía, mañana a tal hora. Y luego me empezaron a llamar fuera de la empresa, directamente. Yo siempre hablé, a mí el que me llevó primero siempre fue Pedro Torres, y le hablé, le dije, Pedro, me están hablando, pero, dije, ¿sabes qué? Ve y hazlo. Y ahí me di cuenta lo mal que me pagaban, porque cuando fui sola, me dicen, ¿y cuánto me cobro? Le dije, no, pues págame lo mismo que te cobraba. Y cuando me dieron el sobre, dije, ay, güey. Me asaltaban. No, hombre, sí, se cobraba una comisión grande, como si fueran mis representantes. Qué bárbaro. Al final de cuentas, yo era una empleada de ahí, y bueno, me pagaban lo que ellos consideraban. Cuando empezaron a hablar por separado, me di cuenta que, pues que no, ¿verdad? Que no era así la cosa. Dijiste, aquí soy. Pues ahí me he seguido y por ahí me siguen hablando y siempre voy. Y creo que he logrado también en ese ámbito. Yo, la verdad, siempre lo había guardado muy en secreto, pero hoy es la segunda vez que me lo preguntan, por algún lado salió. Pero sí llevo muchos años haciendo. Sí, yo estuve haciendo ahí la tarea, checando datos, y dije, ay, mira, eso no me lo sabía, pero qué padre, porque es una gran maestra, forjado a grande, la carrera de grandes actores, ha dirigido todo, pues no está fuera de contexto esto, ¿no? Entonces, pues claro, y contratan a la mejor. No, claro, pues no lo hago sola, yo llevo a alguien especialista en voz, llevo, o sea, no, no voy yo sola. Es un equipo de trabajo. Hago un equipo para ver aquí, esta, aquí esta se le va, este no sé qué, el volumen, respirar, que aprendan a respirar. Es que el lenguaje temporal es muy importante. y para que aprendan a hablarlo, se les acaba el aire, empiezan muy a que lo voy a dar a cantar. Entonces, este, pues no. No, y estamos hablando, a ver, pues sí, de políticos. Y te voy a decir una cosa, me gusta mucho hacerlo, y tuve la oportunidad de conocer a muchos políticos gracias a eso, y a algunos los he respetado mucho, y a otros, pues, menos. Les he dado la bendición. Y a otros les debería ayudar clases de caracterización para que huyan caracterizados. Pero digamos de presidentes de clases que has asesorado y así, sería, ¿Cedillo? Nada más. No, por ahí otros. Otros presidentes, y bueno, que no se pueden mencionar, pero bueno, no, porque uno firma un contrato de, ya, de confinacidad, perfecto. Ok, este, y bueno, de estos 50 años dedicados a, pues a las artes escénicas, que has sido lo mejor. Vivirlos. Vivir el proceso. No, sí, este, se pasa tan rápido, querida, la vida, que yo de repente, ahora que cumplí 70 años, estaba con toda mi, mi familia, y dije, ¿a qué horas cumplí 70 años? Porque, neta, no me siento de 70 años. Y no parece. Y no me siento, pues, porque, no sé, yo decía, cuando tengas 70 años, voy a estar retirada, desde los 60, dije que me iba a retirar, y no hombre, que me voy a retirar, si no hay quien me alcance. Exacto. No, y mientras haya trabajo, ¿no? Sí, estar activa. Y ganas. Con ganas y amor, es lo que estás haciendo. Y hoy, a mí me da mucho gusto ver esta noticia, y vamos a compartirla con el público, porque ya vieron más o menos las similitudes que hay entre ellas, son guerreras, son fuertes, son mujeres libres, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, económicamente hablando, no se diga, que tienen varias cosas en común, y también hoy las une, un proyecto que se llama las hijas de su madre. Me dio mucha risa ver en la conferencia de prensa que vi en, creo que fue en México esta conferencia, que una periodista dice, ay, me pueden decir, y que este, si son hijas de su madre, y te es para ti, agarra el micro, pero a ver, y pues si tú también, todas somos hijas, ¿no? O sea, pues si tú también, la que está preguntando, también eres hija de tu madre, todas son hijos de su mamá, pero a ver, las une este proyecto, cómo llega, cuéntenme un poquito de él, sé que Gabriel Varela está detrás de la producción, es que también eso es garantía, cuando uno acepta primero y dice, a ver, quién está detrás del proyecto, pero a ver, las señoras me lo dirán aquí hoy. Es una obra muy divertida, una comedia sensacional, además de compartir con primeras actrices el escenario, y que la gente lo va a disfrutar, estoy segura. Y que además, tiene también algo de política, ¿verdad? Sátira política por ahí. Sátira política, y desde luego, a cada estado que vamos, a cada ciudad que vamos, se adapta, va el señor Varela a nuestro camerino, y dice, y aquí es fulano, y aquí es fulana, y aquí es sultana, entonces hay que cambiar todo eso, a cada lugar que llegamos, o así la noticia del día, ¿no? Hoy pasó tal cosa, pues entonces hoy hablamos de tal cosa. Claro, y modificas. Claro. Ya. Es una comedia que está viva. Sí, muy viva, sobre todo Emilio está muy vivo. Somos seis actrices en escena, pero hay cinco que somos engañadas por el mismo hombre, que es Emilio, y nos damos cuenta, y lo matamos. Emilio es el hombre viagra. Oye, lo que te vas a decir, y si da la vida real, o es mera casualidad, un Emilio que engañe a cinco mujeres al mismo tiempo. Bueno, y saciable, ¿no? Muy coqueto. Muy poderoso. ¿no? Si son capaces de engañar a una, yo creo que se están engañando a ellos mismos también. Entonces, sí, por supuesto. Además le gustan de todas las edades, mira, setentonas. De todas las edades, de todos los sabores, de todos los colores. La más joven es Gina Varela, que es hermana de Gabriel, que hace una buzona simpaticísima, Zenaida. Muchas actrices, y se está rotando un personaje, ¿verdad? Que comparten por ahí varias actrices, para pues que el ego dejarlo a un lado, este, llevarse bien. A veces no es tan fácil un elenco de tantas mujeres tan exitosas. Lo diva se queda aparte. ¿Cómo se llevan? Yo vi muy buena química y entre todas. Pues sí la hay, ¿no? Sí la hay. Y es muy cansado de andar cargando el ego grandotote, o sea. Agota. El ego agota, ¿no? Es mejor libres, libres así que, como una javiota. Sí. Libres, viviendo lo que viene. El ego es como el colesterol, hay bueno y malo. Nosotros tenemos un buen ego, porque también necesitamos tener un ego, para poder estuviernos ahí y hacerlo. Y el ego malo, lo dejamos en el hotel. Cacheteado. En el closet, cerradito con llave. Claro. Y se le dejamos el ego. Además, siempre lo digo en las entrevistas, lo voy a repetir una vez más. Cada una de nosotras sabe lo que es. Estamos seguras de nosotros. No tiene que haber ni celos de crédito, ni celos de camerino, ni competencia. Ella tiene más parlamento que yo. Ella tiene el mejor camerino. Eso no existe acá. Aquí somos todas muy seguras de sí mismas, creo yo. Y somos amigas. O sea, más allá del escenario, somos amigas, somos compañeras, somos mujeres muy seguras de sí mismas. Ahora, Laura tiene más 300 representaciones. Fue 2016, 2017. 2017. Del 2017 hasta el 2018. Ajá. Y 47 funciones en Estados Unidos. Guau. Entonces, hoy deciden retomarla para este 2024. Así es. Desde luego, muy cambiada por muchísimas razones. Renovada. Pero, sí, ahí estamos en este, con todo lo que está pasando en el país, ahora se hace, se vuelve muy divertido. Exacto. ¿Qué las lleva a aceptar, Lourdes? ¿A ti qué te lleva a aceptar estar en esta producción? Pues la garantía de que sabes lo que está poniendo en escena Gabriel Varela, la garantía de también el elenco, que llama mucho la atención, posee tantas primeras actrices en escena. La obra es muy divertida. La obra me, 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 me cautivó. Hace reír, me cautivó desde un principio. Entonces, pues bueno, al contrario, feliz de estar aquí. ¿Qué disfruta más Patricia? Dirigir, producir, las tablas del escenario, estar en el teatro, a estas edades, a estas alturas del partido, a este nivel de trayectoria. ¿Cómo está gozándose estar Patricia Reyes Espíndola en esta obra? Yo ya cerré lo de dirección, no quiero volver a dirigir, nunca en mi vida. Y, y a lo que ya ellos, ellas apuntaron, a mí me encanta, ir al interior de la república. Yo sí soy como actriz de la legua. Me gusta salir, me encanta la comida en cada lugar, a quien vas conociendo. O sea, a mí sí me gusta mucho salir. Me encanta salir de gira. Entonces, a lo que ellas ya aportaron, para mí aparte, es la gira. Muy bien. Aileen, tú decías en la conferencia de prensa, ¿realmente quién de todas ustedes es una hija de su madre? Y tú, yo no. Yo no soy. O sea, porque es el término, lo que se le da cuando una mujer es, pues es canija, ¿verdad? para no ser tan, tan cristalito. O sea, yo siento, creo mucho en el ser humano, confío mucho en la gente, y he tenido muchas excepciones. Entonces, me considero una buena persona, y trato siempre de confiar en las personas. he tenido tres matrimonios fallidos, porque he confiado, y he sido buena persona, y sigo, y sigo creyendo en el ser humano, sigo creyendo que el ser humano es bueno. Sí. Pero me he encontrado con unas situaciones bastante difíciles. Pero ella siempre dice, yo perdono. Sí. Que es muy difícil oír a alguien que diga, yo perdono todo, y siempre se lo oigo a ella. Sí. Pues que si no te enfermas. Claro, yo perdono, perdónenme. Me han hecho muchas, y he pasado bastantes cosas difíciles, como te conté en el otro podcast, con los padres de mis hijos. Y sin embargo, sí, yo les deseo lo mejor y perdono. Y creo que eso me ha ayudado a liberarme muchísimo, y a ser lo que soy hoy, que disfruto mucho la vida, me apasiona vivir. Y otra de las cosas que me llevo a México, yo soy como Pati, me encanta ir al interior de la República. Esto me hace regresar a México, que para mí México es el país más espectacular para trabajar. Me encanta estar acá, y bueno, la fortuna de trabajar también con Gabriel Varela, que es una seguridad, no es un productor que te va a quedar mal, es un productor que sabe hacer muy bien la venta de las obras, o sea, y con este elenco, cómo decir que no, imposible. No, creo que están muy bien respaldadas. Es más, un aplauso para su productor, que aquí está. ¿Puede pasar? Mi productor. A ver, por favor, nada más para que me diga, aclare una duda. Pero que se peine. A ver, que se peine. De este lado, en medio de las dos chicas, por acá, a ver el micrófono, alguien que nos pueda apoyar. Porque yo le quiero preguntar a Gabriel Varela, es que no es fácil. Además, Gabriel tiene pues ya muchos años de trayectoria y hoy lo invitamos aquí al podcast. Precisamente. Primero porque a ver, me traes a estas mujeres tan bellas, tan talentosas. Gabriel, gracias por confiar, por este tiempo, por este espacio. Gracias a ti por apoyar al teatro. Gracias a ti por recibir siempre mis producciones. Y siempre con este gran despliegue de todo tu gran talento y de toda tu gran audiencia, que siempre nos ayuda muchísimo en las taquillas de los teatros. De verdad. Gracias. Para mí es un honor, Gabriel. ¿Cómo logras conjuntar este elenco de primeras actrices? Como decíamos ahorita, no es fácil de repente hoy día y que una dice, no es que yo porque yo gano más a mí este camerino, ponme acá. He visto productores y colegas tuyos que me dicen oye, no hombre, amiga, se me bajó del del cuadro de este espectáculo, determinado show, digamos, no sé, esta actriz porque se enojó, porque puse en primera plan a la otra y porque esto. Y he sabido de unas historias. Entonces de repente cuando veo tu roster y todas las actrices que te acompañan, digo guau, guau. Pues mira, si es difícil, yo tengo la ventaja de tener un gran oficio como productor, de haber tenido un padre productor muy importante que me enseñó a ser disciplinado, a ser cumplido, a pagarle siempre a tiempo, en tiempo y forma a mis actores, en respetar a mis actores siempre. Y pues tengo la gran fortuna de tener un grupo de actores que trabajan siempre conmigo. Patricia Ríos Espíndola lleva cinco obras, Lourdes Munguía como siete, Aileen Mujica nada más trabaja conmigo en el teatro. Sí. Guau. A ojos cerrados. O sea, yo también. Patricia Ríos Espíndola igual. Lorena Herrera nada más trabaja conmigo en el teatro. O sea, han confiado en mí. Hemos hecho muchas obras juntos. Creo que las trato bien, con cariño, les pago bien, las atiendo bien. Estoy con ellas al pie del cañón. Desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. Nos cita a las ocho y al tres para las ocho ya está hablando. Estamos bajando, vamos en el elevador. Ahí vamos. No, les digo algo, me consta. Ustedes no se enteran de esta parte, pero a mí desde un día antes me están. A ver, amiga, vamos a estar en Monterrey. Ya estás ahí. Ya te hablaron. Vamos a grabar, hacer. Vamos a terminar la radio. Guau. O sea, aparte de la producción está en todo. Sí, sí estoy en todo. La verdad, porque pues aprendí que este negocio tiene que ser así. Cuando te juegas tu dinero, porque es muy fácil producir con dinero ajeno, pero cuando es tu dinero, entonces tienes que estar en todo. Tienes que estar en que tus actrices, estén bien atendidas, en que estén cómodas, en que no haya chismes. Yo antes me guardaba muchas cosas y estaba un poquito acostumbrado a la vieja escuela, a que te arreglas con cada actor en cada como muy en particular, no? Y Patricia Reyes Espíndola, cuando hicimos hijas de su madre la primera vez, me dijo, a ver, no seas güey, si le dices una cosa a una, se la va a decir a la otra, no hagas policía china. Entonces ahora, bueno, a partir de ese momento les digo las cosas como son, a ver, tú no vas, tú sí vas, tú te levantas a tal hora, tú te levantas a tal otra, y yo por qué, porque así lo decidí, punto. Porque así te toca, pero es que antes era así de a poquito, digo, tú crees que cuando llegamos al camerino nos decimos, me dijo esto, me dijo lo otro, y a ti que te dijo, déjate de ser policía china, háblanos, y deja a todos. Y fue una gran lección de mi vida como productor, y mira que tengo 35 años produciendo teatro, pero eso es un algo que le agradezco a mi querida Patricia, porque, porque de verdad, o sea, ya a partir de ahí, ya, ya me vale, si me entiendes, o sea, y te he traído compañías muy complicadas, pero no, y figuras muy importantes, que me imagino también igual que ellas aceptan por, pues por quien está detrás del proyecto, el nombre, la calidad de la producción, porque me preocupo mucho siempre por el, el público, por ejemplo, tenemos una escenografía preciosa, con unos muebles preciosos, por eso dice Patricia, siempre que es tan importante que el público asista, porque tú sabes lo que es para nosotros movilizar toda una escenografía, toda una mudanza, traértela al norte de la república, y presentar un espectáculo como se merece el público que asiste al teatro de la ciudad. Qué hermoso, además, es de los más bonitos que nos esperamos este miércoles 18, 7 y 9 de la noche. Jueves, 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 yo estoy insistiendo que es el miércoles, porque ya me quiero quedar aquí en Montaña, pero de verdad vamos a hacer una gira muy larga, por eso tenemos un reparto tan grande, el poderlas conjuntar ha sido difícil, el ver sus agendas, y el que te digan, no, no puedo porque tengo una serie, no importa, ¿cuándo tienes llamado a la serie? Tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, ah, perfecto, para esos días, te tengo tal y tal y tal y tal y tal fecha, Mujica, vive en Miami, oye chica, tienes que venir el 31 y el primero, mira que es viernes y sábado, te vuelvo en la mañana, y te devuelvo en la noche, oye chica, ya me dijiste que sí, me vengo desde allá, me vengo desde allá, y viene desde Miami, y viene a hacer aguas calientes, y luego la regreso, y está claro que no es el dinero, o sea, hay otros efectos, es el amor al, hasta que tú digas, que es una cosa de amor al arte, bueno, la verdad sí, la verdad sí, porque mira, yo ya llevo aquí como una semana, para hacer tres funciones, o sea, no es el dinero por lo que yo vengo, porque le tengo amor a la obra, porque le tengo amor a Gaby, yo en Miami ahorita tengo un proyecto que me, o sea, Gaby me paga muy bien, pero te digo, si comparas, no, pero es la pasión por el teatro, es la pasión, presta para la orquesta, es la pasión, claro, es la pasión, de verdad, este, Gabriel, ahorita, por ejemplo, este, pues evidentemente es el proyecto más importante, que tienes en tu carrera, pues siempre se dice lo que estoy haciendo hoy, no, pero también es que yo hoy hago muchas cosas, también está papito querido de regresa, no, un mismo fin de semana, Zurita, y nosotros, en el mismo conjunto, Manolo Fabríguez, imagínate tú, el mismo fin de semana, papito querido, en febrero, restado de regresa, después de que ustedes saben que recorrimos toda la República Mexicana, agotamos toda la República Mexicana durante dos ocasiones, estuvimos dos veces aquí en Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara, en Mérida, en Cancún, en Hermosillo, en muchas veces, en muchas plazas, como nosotros la primera vez, estuvimos en Estados Unidos, fuimos a Lima, Perú, y agotamos las funciones, y pues ahora, estamos en el Teatro San Rafael, a partir del 14 de febrero, con Humberto Zurita y papito querido, y el 14 de febrero, también en el Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas, con hijas de su madre, alternando la gira, por supuesto, entre semana, tenemos las dos obras más exitosas del momento, de la cartelera, gracias a Dios, y que además, en este año, pues se le rinde también un cierto homenaje, y recuerdo a la señora Susana Dos Amantes, que recordemos que estuvo en la última etapa, me acuerdo que me la llevaste a radio, que es señorona tan más amorosa, Susanita tiene un ratón, amorosa, siempre se lo dije, Susanita apareció en mi vida, y se quedó en ella para siempre, y se quedará en ella para siempre, Susanita es un ángel que, fíjate que el día que la fuimos a sepultar, ella nos dio, a los que estábamos ahí, unos separalibros, precios, precioso, donde decía, en esta ocasión, me toca viajar sola, no van a viajar conmigo, pero cuando me necesiten, yo ahí voy a estar, cuando empecé a armar el reparto, de hijas de su madre nuevamente, te lo juro por mi madre, que en paz descanse, que, encontré el separador, ay, no te puedo decir, a mí me lo contó, ese mechino, sí, así que tenemos calofrío, y dije, va, y le hablé a Patricia, le dije, oye, ya tengo las fechas, sí, 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 bueno, sí, pero no, pero, la cubana, no, y a Lorena, no, no, y de repente, se fue armando la machaca, se fue haciendo la machaca, y sí, sí, mañana nos vamos a leer, y pues este 18, estrenamos ya en el Teatro de la Ciudad, y ya tenemos más de 40 fechas, y todas con una extraordinaria recepción de la audiencia, lo cual me hace sentir muy orgulloso, porque aparte esta obra, yo la escribí, yo la dirijo, y aparte de todo la produzco, no, estoy muy feliz, pues es un amor así como un hijo, o sea, literalmente, si, su madre es mi hijo, que por cierto, papito es mi papá, y papito es mi papá, antes de que despidamos el podcast, dime, hay un personaje que alternan varias famosas, que es Anet, Ailín Mujica, Lorena Herrera, y Anet Kuburu, alternan el personaje de Sofía, de Sofía, Nora Velázquez y Laura Flores, alternan el personaje de Candela, ok, porque es que son muchas fechas, si, 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 me imagino, y con la trayectoria que tienen todas, y las ocupaciones, decías al rato, como le hago, no, no puedes prescindir de ninguno, ay que crees que tengo llamado, ay no te preocupes, no pasa nada, no, no, bueno, es de los pocos hombres pacientes, verdad muchachas, no inteligente, digamos que paciente, 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 trabaja con él, trabaja con él, pero sabes que tiene muy padre, que es un hombre muy noble, te puede hoy poner, como sea, y luego vaya, es un hombre muy noble, eso también, es buena persona, y eso es muy importante, trabajar con gente que sea buena, que sean nobles, que sean decentes, entonces, todo eso también aporta, por eso es que luego en el escenario se ve, y están las que tienen que estar, ¿no? totalmente, pues muchas felicidades, Gabriel, gracias Cora por tu gran bienvenida, de verdad, es un apoyo importantísimo para el espectáculo, para el teatro, cara a cara, de verdad, ha sido un parte agua, indiscutiblemente, que bonitas palabras, y que te las digan aquí cara a cara, muchas gracias, y amamos el teatro en Monterrey, lo saben también, lo sé, y gracias por eso, porque no es fácil ser empresario, ser productor, invertir tu dinero, como lo dices, he estado detrás en la parte de, buqueando a nivel empresarial, haciendo shows, y híjole, es que la gente cree que te haces millonario, luego, y es métele a la publicidad, y la producción, no te va bien en una plaza, y al día siguiente, a la siguiente plaza, lo perdiste todo, claro, no es nada, es difícil, no es el caso, no va a ser, no es el caso, pero así suele suceder, sí, va a pasar, a mí me encantaría que espiéramos este cara a cara, con el lema de vida, de estas tres primeras actrices, y de este gran productor, que es Gabriel Varela, ¿para qué? pues para aprender, para aprender juntos, de lo que, de lo que sí, de lo que funciona, de lo que dices, mira yo como luego con esto, y voy así por la vida, y entonces he cumplido mis sueños, y los que faltan, los que vienen, no sé, a ver Lourdes, pues no dejes de soñar, yo pienso que si, que todo tiene que primero, soñarse, y entonces decretas tú, lo que va a suceder, no poner todas tus, tus intenciones en eso, tu corazón, y nunca, nunca tires a la basura un sueño, lucha por él, muy bien, muy bonita filosofía de vida, señora Patricia Reyes, mira yo a mi edad, vivo el aquí y el ahora, porque ya a los 70 años, el aquí y el ahora, nada más, con toda la pasión, con todo el amor, con todo el cariño, y con un gran amor a la vida, porque yo tengo mucho amor a la vida, después del cáncer Patricia, te cambió la vida, sí, bueno me cambiaron las tetas, que eso fue bien bueno, pues ni modo, me tuve que poner una, se las ponen por gusto, y yo, pero las tetas, estrenando modelo acá, y bien arriba Pati, bien orgullosa, mira nomás me quitaron una, pero la otra me la levantó, porque, porque se veían, o si no te ibas a ver, no hombre se veían así, dije no, súbele a la otra también, para que queden más o menos, parejitas, sí, yo la verdad, fíjate que nunca pensé, que me iba a morir, no tuve tiempo, todo fue tan rápido, me lo dijeron, un 11 de noviembre, el 11 del 11 del 11, yo cada 11 de noviembre, lo sigo festejando, y, y, y tuve la baja, en el frente izquierdo, el 29 de noviembre, o sea que fíjate, con qué rapidez, no tuve ni tiempo, de decir, vas para afuera, que me pongan otra, y se tardaron, pues seis meses, en ponerme otra, ¿no? Es muy duro, cuando sales de bañarte, y te ves y dices, ah, chingao, esto es estar mutilado, pero pasajero, y luego, es muy largo el proceso que te ponen, porque tú crees que ya te operaron, y que vas a salir, no hombre, sales y parece que tienes, ya te subes una, entonces tienes una de Venus, y la otra parece de Marte, porque por supuesto, no tiene pezón, no tiene nada, entonces te ves y dices, tengo un melón, y del otro lado, ¿qué? Y entonces, bueno, viene todo ese proceso, para, pues para hacerte, todo lo demás, yo por ejemplo, me tatué el pezón, porque a la hora que me dicen, te voy a poner uno, y pregunto yo, ¿y de dónde es un injerto? Ajá, ¿y de dónde es el injerto? Me dice, pues puede ser de algún gordito, le dije, neta, no tengo gorditos, y se le supo, para decir todo, ¿verdad? Me dicen, bueno, de los labios vaginales, dije, ¿qué? ¿Por la textura? ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí no me tocan. No, le dije, perdón, pues si yo, 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 yo no, 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 ay no, ay no, entonces dije, no, por supuesto que no, no soy hermana de Johnny Laboriel, esa parte, si no, y entonces me ofrecieron tatuando, me lo tatué, y luego, pues luego, sí, te lo tatuaron, pero el pezón, entonces me dice, no, no, es una pequeña operación, yo salgo, y le digo al doctor, oye, a mí lo que me duele es el oído, me dice, sí, porque agarramos un cartílago, para ponértelo, y dije, ¿qué? Entonces ahora voy a contestar el celular, diga, dígame usted, eso es sentido del humor, sí, y sabes qué, no sirve, me lo tuve, luego, no sirve, porque bien, ya me había dicho una amiga, eso seas chiquito, y me quedó un pezón como de perrito, ella iba a mi perra y le decía, mi amor, tú tienes pezón mejor que yo, entonces me lo tatué en tercera dimensión, de lejos se ve muy bien, si tocas está plano, me ha pasado que he hecho películas donde hace mucho frío, y he salido medio de prosti, y de repente un pezón parado, y el otro nada, entonces me pongo la mano aquí, porque claro, pues un pezón se levanta por el frío, y el otro, pues como está pintado, pues no, entonces pongo una mano aquí, o la pongo aquí, hago cualquier cosa para que vean que, que todo está en orden, que todo está en orden, pero pues sí, no, no fue fácil, pero nunca pensé que me iba a morir, fíjate, la actitud tiene todo, la verdad, nunca pensé, una vez sí dije en San Miguel, Diosito, déjame disfrutar mi casa, la acabo de hacer, no seas malo, déjame que la disfrute, pero de ahí en fuera, creo que fue esa noche, y luego dije, no me voy a morir de esto, por Dios, de esto no me voy a morir, qué gran ejemplo, qué gran ejemplo, de ser una mujer resiliente, fuerte, y de amor por la vida, claro, yo amo la vida, por eso no me podía morir, tan pronto, bravo, por eso sí, aprendemos, gracias, qué honor tenerlas a todas, qué honor Patricia, esta conversación, y este aprendizaje de hoy, Gabriel, tu filosofía de vida, agradecer, yo agradezco muchísimo a la vida, todos los días, soy una persona muy creyente, desde que me quedé huérfano, soy más creyente, entonces, le agradezco a la vida, la oportunidad que me da, de poder hacer lo que me gusta, porque yo sí hago lo que me gusta, yo desde que era niño, jugaba a hacer repartos, mis papás viajaban el mundo, yo les decía, qué quieres que te traiga, los programas de lujo, que daban en los teatros de Broadway, te acuerdas, y entonces yo hacía mis grandes repartos, en mis sueños, y siempre quise ser productor, he actuado por casualidades de la vida, pero, pero mi, mi esencia es ser productor, y, y agradezco todos los días, que gente como Humberto Zurita, como Patricia Reyes Espíndola, como Aileen Mujica, como Lourdes, que son parte de mi equipo, gente que trabaja siempre conmigo, que siempre confía en mí, el agradecimiento, la humildad de poder pedir perdón, cuando te equivocas, la humildad de poder decir, voy a volver a empezar, con o sin dinero, pero únicamente sin miedo, esa es mi filosofía de la vida, y con la misma pasión, la misma pasión, con o sin dinero, con o sin apoyo, con o sin nada, pero con dos cosas muy importantes, me imagino, exactamente, y se denota, se denota esa pasión, se denota, se denota esa pasión, hay que agradecer, Aileen, tu filosofía de vida, ay estoy tan de acuerdo con Gaby, con todo lo que dice, yo creo que cuando agradece, sucede milagros, pero yo, vivir con una intención clara, y una emoción elevada, y vivir sin miedo, pero simplemente vivir, porque es tan efímera la vida, es tan corta, y es tan bonita, que disfruto cada momento, sin pasado, sin futuro predecible, el momento, vivir intensamente, pues que bonito, que bonito podcast, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias, es un honor, muchas gracias, muchas gracias, gracias a todo el equipo también, muchas gracias, gracias chicos, de verdad, gracias, que la pasamos muy bonito, y bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo, a la producción de Gabriel Varela, a las hijas de su madre, que están aquí en Monterrey, el día de hoy, compartan este episodio, porque ellas van a estar, por toda la república, por gran parte de Estados Unidos también, entonces compartan el episodio, que más gente conozca de la esencia, y sobre todo, aprendamos en este episodio, pues mira, de la resiliencia, del amor por la vida, de la pasión, de la vocación, del amor, de aprender a disfrutar cada día la vida, que a eso venimos, y para eso estamos hoy aquí, soy Coranelda González, y yo les agradezco mucho su compañía, sobre todo el estar aquí, el ver este contenido, en medio de tantas cosas que hay, en YouTube, y en las plataformas, lo hacemos también así, como mis invitados el día de hoy, con mucha pasión, con mucho amor, y sobre todo, con ganas de que, pues todos aprendamos juntos cada día, con nuestros invitados, sobre todo más de su parte humana, gracias por estar con nosotros hoy, cara a cara, soy Coranelda González, recuerda que tú y yo tenemos una cita, en el siguiente episodio, cara a cara. de la capa. ¡Gracias!